Muy buenos días, contentos, felices con este triunfo de Horna, ¿no? Claro, felices todos. ¿Te gusta el tenis a ti? Sí, 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 me gusta. Bueno, me gusta verlo. A mí, la verdad, a veces me siento en el televisor, ahí en mi casa. ¿Qué deporte le gusta a mí? Cambio de bola, ahí dices, ¡pau! Otra vez. Cambio de bola. La verdad no lo entiendo, me parece aburrido. Aburrido, doy el locutor, siempre el que transmite. Señoras y señores, a ver, hablan tan despacito, la verdad, me refiero a una telenovela. Bueno, practica otro deporte, entonces. A ver, ah, sí, ¿qué deporte? Por ejemplo, me gusta la maquinita. Ahí uno va ganando. Fiorerita, muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Carlitos también, un muñecón de televisión, el muñeco de la televisión. Hasta el día de mañana. Hola, señoras y señores, ya estamos en Ponte al Día. Hoy, hoy jueves 5 de junio, he aquí nuestros titulares. Hoy en Ponte al Día, el Puma reconoce que no habla bien, debido a los combos que le da su esposa Carmen. También viene. Sao, Chicherito David Escándalo, aclara por qué lo colgaron en YouTube y habla calzón quitado. Además, Pancho Tudela llora y llora, porque le robaron a su papá. La tía Chela se llevó a la gallina de los huevos de oro. Bien, señoras y señores, tenemos dos invitados de lujo. El Chicherito, como acaban de escuchar ustedes, David, el novio de Florcita. Adelante y bienvenido. Ya, 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 ya. Oye, saca esa foto. Saca esa foto, no. Estoy indignado porque habíamos prometido. Eso se hizo en la casa de Chobi. Todos estábamos en el gremio. Todo el gremio estaba ahí. Y habíamos prometido, habíamos jurado no presentar ninguna de nuestras intimidades. Estoy... Pero, ¿sabes qué? Te voy a encontrar. Seguramente ha sido el negro YouTube. Es el negro YouTube, ese que te toma y te cuelga. Ah, ya sabes. Ten cuidado, ah. Sé que, ¿sabes qué? Te voy a agarrar. El momento que te cuelga, vete. Sabe, yo cuando me molesto, ando del lado de acá porque de acá se me estoy quedando sin pestañas. No, maldita. Bien, David. De bien. Dos manos al pecho, camarógrafo. Todo, todo. Bien. Y ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Toma temprano. Vente, después me va a explicar cómo se grabó. O es, dicen que le robaron su celular. Pero, ¿qué tal se me vio? Bueno, no he tenido la suerte de verlo. No he tenido la suerte. Pero me ha dicho que está usted bien. Que está usted muy provocativo. No, no, no. Conmigo no. Señora. Quita eso, oye. Muy bien, mía. Es el director, ah. El director. El director, pero se está viendo a medias. Quisiera mover de todo completo. ¿Se puede ver? No. Muy temprano, muy temprano. Señoras y señores, una invitada de lujo esta mañana, la congresista Marta Hitler. Señora, señora. Ey, ¿a dónde te vas? ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más atrás. ¡Ay, ay! Estírate, 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 estírate. ¡Ay, un momentito! ¡Voy a estirarme! Patento, director. A ver. ¡Ah! Un momentito, un momentito. Un momentito. ¡Ay! Y ahí está, ahí está. ¡Ay, Guillermo! Caramba, ¿por qué me invitas tan temprano tu programa? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no cambian de horario, caramba? Es un placer tenerla, señora. ¿Cómo estás, promoción? Tome usted asiento, señora, un placer. ¡Ay, Guillermo, cada vez te veo más guapo, caramba! Lo que yo noto, lo que yo noto también. ¿Para qué no pasan los años, Guillermo? Sí, los años se quedan, los años se quedan. A usted la veo muy rejuvenecida. Gracias. Entre no, se ha hecho usted su estiradita, ¿no? No, ya la veo. No tiene ni una ruga, señora. Mira, Guillermo, ¿sabes qué? Mi terapia es dormir bastante. Por eso tengo esta piel lozana. Se ve. Muy bien, se me ve muy bien, radiante. Se ve bastante. Debe levantarse temprano para ganarle un poco más de tiempo a la vida. ¿Y qué opinión, señora, le merece a este joven? No es un diccionario, es un libro de vitaminas. ¿Qué le estaba preguntando? Le preguntaba si a usted le parece bien haberlo visto. ¿Lo ha visto usted en la televisión? Ay, mío, sí, estaba chequeando el Cholotubre de Raque. ¿Cómo se llama? Era la realidad, pero hay que reconocer que tiene buen cuerpo, ¿ah? Tiene buen cuerpo. Tiene buen cuerpo. Ah, ya le ha gustado. Tiene buen de rier, pero hay que estar. Era una broma, una cámara escondida nomás. Era una cámara escondida. Todos estábamos, todos los de los mozos de ahí, del tercer piso de acá, del canal 9. Así, ¿no? Todos calatitos estábamos. A ver si revisamos esta tarde, a ver, para ver cómo está usted. ¿Quieres ingresar? Digo, oye, tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es? Arnit. ¿Lo conoce Arnit? ¿Qué cosa? ¿Qué Arnit? ¡Arnit Cusí! ¿Lo conoce usted? Un jeque árabe, ¿quién es? ¡Ah, buen mozo! No, es un flaquito, barboncito, empresario, locutor, cantante. Es joven. Joven, alto, guapo. Actor, modelo. No, ya no sigas, no sigas. Ya no quiero decir. Arnit, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Qué gusto empezar el día sonriendo con usted, la verdad que da aire al corazón. Venir a abrir. De corazón, claro. Corazón. Bueno, nos vamos hoy bien. ¿Quién dijo que tiene buen corazón? No sé si que ha venido sin calzón. De verdad no te hemos entendido nada. Puedes repetir, Arnit, por favor, lo que has dicho. Tú cámbiate tu nombre. Hitler, ¿cómo vas a poner Hitler? ¿Qué pasa? Ese Hitler no viene conmigo. Arnit, Arnit, esa ropa es seguramente de canje, ¿no? De canje, no, es de la moto, es la moto. ¿Qué te parece lo del Puma? ¿Has visto las imágenes, cómo la señora lo suena al Puma? ¿Qué te parece? Bueno, cuando hay amor hay que reconocerlo. ¿Cuándo hay qué? Cuando hay amor. Cuando hay amor. Hay que reconocerlo y ahí se vio que es antes de la mujer. La mujer tiene la última palabra y eso es verdad en la vida. La mujer tiene la última palabra. No, jamás permitiría que una mujer me pegue. Un hombre sí, pero una mujer no. Te pego, ahorita voy para allá, te pego, ¿eh? Ya he dicho un hombre, he dicho un hombre. Maudé dice, jovencito, Maudé dice, jovencito. No, no le entiendo, no le entiendo cómo hago, le enseñó, joven. No, bueno, como yo soy educador, yo soy profesor, quiero enseñarle a Arnie, porque hay que... Veo que tiene su pequeño problemita al hablar. Quiero que repitas conmigo, este es trabalengua. A ver. R con R, cigarro. R con R, cigarro. R con R, carril. R con R, carril. Rápido, corren los carros. Rápido, corren los carros. Y el ferro, carril. Y el ferro, carril. Ah, está bien. Ah, bien. Ahora, pero... Diez años en el Perú, ¿qué quieres que no aprenda? Ahora, pero... Con doble R, sin G. Mi R es R, G. ¿Qué vamos a hacer? Vino, estamos viendo las portadas, después de los diarios, Manrique otra vez preso. Se venen. Oiga, realmente lo que me llama la atención, la gente es tonta, caída del palto, un hombre que ha estafado a miles y miles de personas. Yo he caído. Usted ha caído. Ay, tú la gente tiene que haber caído varias veces. Pero usted es tonto, jovencito. ¿Cómo un estafador que a los claístas los estafó con millones de soles? Mi suegra, mi suegra me dijo, invierte ahí, Susi Díaz. Susi Díaz se invirtió. ¿Cuánto más o menos? ¿Y ella no tenía la experiencia en Clay otra vez, Kai? Todo invertido. Lo tengo todo invertido. ¿Todo lo tiene invertido? En Clay. ¿En una sola taza? Oh, Manrique me fregó. En fin, a ustedes nunca le han perjudicado esto, señora. No, pero ¿qué ha demostrado? Pues Manrique es genio y figura hasta la sepultura. Además, una rea más altísima. Yo lo invito a Manrique. ¿A Manrique lo invita? No, no, no lo que yo sé. A ver. Bueno, por su carita de Dios no fui así. ¿Eh? Señoras traístas. Tengo minas de cardón, minas de calista, invierta, ya, dame tu plata que lo voy a invertir. Dios, me das un monto y yo te doblo. Ah, mire, usted qué... ¡Claro! Qué cualidades desde la universidad ya. Ay, sí, ay, sí, ay, no sabe, Guillermo. Oye, oye, Guillermo, pero... Oye, ¿cuándo un día esto es el héroe a tomar un café? ¿Qué te parece? Vamos a tomar un café. ¿Y qué café? Vamos a ir a almorzar. Vamos a almorzar, cabrón, ¿te acuerdas? Doctora, no hable de café que podemos tomar bastante. Y bueno, dice... Y no llega todavía, ¿no? A ver, el puma, ¿qué era el puma? ¿Qué ha pasado? Ah, el puma, pues resultó un gatito. Mucho de... en la cancha, de la patada en la cancha.